Por cierto, te hablo. Eleva un poco la voz. Perdón. Pero según su experiencia y su forma de ser, es una persona muy inteligente. Demasiado inteligente. De hecho, él estuvo como Casa Recompensas también. Y trabajó para las fuerzas de la ley de Serif en el estado de donde yo venía. Lo que pasa es que por ciertas causas no... Supongo que todo el mundo perdemos el control tarde o temprano. Sí, pero él perdió el control. Pero el problema es que le gustó perder el control. Y le gusta perder el control. Joder. Una vez... Te voy a contar una pequeña historia rápida. Una vez, entró en comisaría en el estado de Luisiana. ¿Sí? Sí. Donde había cinco Serif. Entró por la puerta. Le dijo, hola, Serif. ¿Cómo estáis? Y todos le miraron como... Este tío está chalado. Los mató a todos. Los destripó. Los colgó del techo. Y le dibujó una sonrisa en la cara. Y le puso marcado en el pecho. Estamos bien. Bueno, el sentido del humor no lo ha perdido, por lo visto. No, solo la cordura. A ver, que yo tampoco tenga mucha, pero bueno, no hasta ese punto. Salió, y él salió tan tranquilo de allí. Se montó en su cabello y desapareció. Después lo encontraron en... Básicamente, güey. Te tengo que dar permiso, por eso te he dicho que si querés te lo doy. Una copa, solo. Hablando, solo. Fumando, solo. Y de ahí lo arrestaron y lo llevaron... Hicieron un juicio y lo llevaron al manicomio. Lo que su respuesta era que... Que cuando le preguntaron que por qué había matado a su serif, su respuesta fue que él preguntó que cómo estaban y nadie le dijo que bien. Toma notas, responder siempre todas las preguntas. Sí. Por eso te digo si te lo... Yo quiero que no, pero si te lo encuentras y él te dice Hola, buena. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vale. Y ahora te digo que... Le puede dar la venada, le puede dar por hacer una S o simplemente seguirá su camino. Esperemos que si nos encontremos que decida o pasar de nosotros o seguir su camino. Pero bueno, de todas maneras yo me tengo que... informar, me tengo que mandar una carta y... informar a ver de... si mi hermano está... sigue estando preso. El que se haya escapado, que no haya sido ahí. A ver, de momento están buscando a una mujer. Preso. Sí. Eso es la parte que me tranquiliza, se lo aseguro. Y yo a ver, a menos de que tu hermano haya decidido vestirse de mujer, yo lo que he visto correr, creo que fuera mujer. Menos llevaba falda. No, pero debo... A ver, igual es. Pues a ver qué ocurre. A ver qué ocurre con la señora que... ¿Te he hecho? No, debo que de todas maneras viene también a echar un vistazo por los alrededores, a ver si veía algo. Sí, no, no. Y nosotros estamos alerta justamente porque... No es el mejor momento para venir aquí, pero es que ya estábamos con el entrenamiento, ¿sabes? Exacto. Bueno, el entrenamiento yo os recomiendo que lo hagáis bastante cerca del pool. Sí, no, si lo estábamos... Por lo menos por el estado de cómo está la gente ahora. Es más preferible que el de cerca. Sí, 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 sí. No, y estábamos cerca en un principio, solo que habíamos escuchado al caballo y nos habíamos puesto tensos. Sí. Vamos a acercarnos al pueblo, anda. Vamos a donde me pongo yo generalmente a entrenar cuando voy sola. Estaré ahí a las puertas. Daremos vueltecitas. Chip. Vale, tengo que configurar, tío, el comando de cero. Tampoco me siento muy segura en el pool, ¿eh? No te voy a mentir. No, no, la última vez que hemos estado aquí han habido ya dos tiroteos. Ya no me siento segura en el pool, pero bueno. No te sientes segura en ningún sitio, chica. A ver, hay una señora que pega bocados y un señor que le gusta destripar gente. Para romper un poco el hielo tengo que decir que yo también a veces mordo. Anda, y yo, pero no de esa forma. Ya, sí, no, a ver. Es un poco más... Sí. El día que me mordas así, a lo mejor me asusto. A lo mejor. A lo mejor. Lo que van a dar vueltas es que, bueno... Voy a estar a todo alrededor. Eso es verdad. Sí, creo que lo tengo que configurar de cero. El cabello, bueno, pocos puntos ciegos tiene. Porque está dando... Eso es verdad. Bueno, el punto ciego es que va a terminar viendo cuádruple, el pobre. Bueno, pero si ve cuatro señores no pasa nada. Por lo menos las ve y nos avisa. Buen punto. Yo con que las vea... Tú mantén la vista un punto fijo y así no te mareas. No acabes viendo cuatro señoras. Yo siempre... Siempre que estoy en un caballo siempre te miro a ti. O sea, siempre va a ir detrás, con lo cual haces... Vale. Ya, tranquilo. Ya descansamos un poquito. Qué bueno eres, Lucero. Tengo miedo. Que no pasa nada. Que no quiero que me muerda. Una señora que no conozco y no sé que tiene en la saliva. Tampoco iba a dejar que eso pasase así. Qué bonito. Tengo mis prontos. Bueno, Lucero ya está descansadito. Ok. Perfecto. Vamos a tener que hacer muchas paradas. Por desgracia lo sé. El Atom. Copiar. Voy a ver cómo se crea en Nightbot. Y te lo creo en un momento. De casualidad no tendrás terrones de azúcar por ahí, ¿no? No sé ni dónde se compran. En el establo. Ah. Compro unos cuantos. Estaría bien. Vamos al estable y compro unos cuantos. Sí. Vamos. Vamos. Vale. Es que así tiene un poquito más de energía. Lo dopamos un poco. Bueno, espérate. Es que ya le queda poco para... Ya le queda poquito. Ahí ya está. Sí. Ya tiene más energía. Más resistencia. Tienes los ojitos abiertos. Si ves alguna señora, me avisas. Sobre todo en la cuadra donde me... Bueno, te vas a tener que bajar aquí. Sí, 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 sí. Vale. Lucero, si aparece una señora corriendo, no dudes en morder. En morder y patear. Aunque yo me caiga. Me da igual. Tú patea. Me tomaré eso como un sí. Voy a cerrar la puerta. Sí. Lo voy a cerrar yo. Mejor que sobre que no falte. Yo ya sabes que otra cosa no, pero... Ahí está. Sí, me siento más segura susurrando en el establo. En cualquier caso, puede venir tormenta y... Descargarse con mala leche. Yep. Exactamente. Vale, tú... Es que no me sale... Es que no me sale el comando, no sé por qué. Lo estoy buscando, eh. Uy. Ha petado. Ha petado. Exacto. ¿No me sale? Lo estoy buscando A ver si Si me Porque en teoría Tendría que ir En los defaults ¿No? Pero no me ¿No me sale? Ah, tenía que salir En custom Esta mujer también se ha caído Vale, pues si tiene que estar En custom Quiere decir que es un comando Que tengo que crear ¿Y cómo se crea este? ¿Cómo puedo crear Como tal este comando? ¿Puede ser? Claro, como no, yo No, no, no Los dos ¿Tú también? Sí, sí, sí De hecho Es como he cerrado los ojos Y me he preocupado ¿Sabes? Y me da como mucha prisa A mí me ha pasado lo mismo ¿Sabes? Me da como mucha prisa En plan Encima Encima Mal momento Y de repente Llego aquí Y me preocupa el doble Porque he dicho ¡Ay, no! Y luego he mirado abajo Y te he visto en el suelo Y he dicho Ah, no, no, no Vale Estoy mirando Cómo crear Te pondría Tío Me molaría ponerte Directamente El El este Para que entrases tú Al Nightbot Directamente Ok Vale, aquí está Vamos a dar el paseito Por la ciudad Yo voy a ir Sacando esto Por si acaso Eso Ah, bueno Yo voy a sacar el lazo Por si acaso Ah, sí, también Yo es que soy Bastante mal Sí, no Yo es que prefiero No meterme en líos Con los cheris Eh, ya, ya Lo sé Y bueno Con el lazo Supongo que La podré Atrapar Guardalo Por ahora Así Que se pongan Que se pongan Tenso ¿Y qué? Eh ¿Qué vas a guardar? Lunita guapa No, no Pero que se pongan Tienso ¿Quién? Ah Los Los agentes Que como están Buscando A una chica Algo Bu Buenas No me dejes Ah, pues Entonces Alcaldía A lo mejor Hay que hacer Algo Pues Segundo Eso No Ya, pues Por eso digo Que hables con Alcaldía A ver si Te lo pueden Habilitar Las cositas O algo Es que como Yo veo que aquí Algunos Solo cambian De personal Lo sé O sea No cambian Personas El mismo Personas Y se cambian Y tal Lo sé Claro Entonces dije Pues haré lo mismo Yo qué sé Lo he notado Pero lo sé Pregunta Todo es preguntar Siempre No voy a guardar El lazo Me siento más segura Con el lazo En la mano Si me dicen algo Es por mi propia Seguridad Vale Por la forma De correr De liablo Ya sé Que lo que vi No era Diablo Corría raro Porque corría Como Con las piernas Abiertas Como Por eso ¿Te acuerdas Que me rayé? Sí Ahí es cuando lo vi Te iba a preguntar De hecho En plan ¿Has visto un fantasma O algo? Sí Sí Algo corriendo De una forma Muy extraña Tú sabes Tú sabes Que como yo Vea a alguien Correr De repente Hacia el caballo Me va a dar Pito Lo de la multa Lo sé Lo sé bien Voy a correr Como Con Alma que lleva Al diablo Al diablo No es que Mejor dicho Porque hemos visto Al diablo Salir por patas Sí Sí Es más rápido Voy a correr Yo ¿Más? Sí Wow Por cierto Wow Las vistas Que hay desde aquí Pues sí Preciosas Como tú Ayer Fue Todo el día Alagándote yo a ti Y todo el día Alagándome tú a mí ¿No? Bueno Nos vamos turnando Sí Si tienes un tutorial Y me pasas por Discord Los comandos concretos Que tengo que meter Los puedo meter En un momento Tampoco me molesta ¿Eh? Al paso, loco ¿Por qué si vemos Una señora corriendo? Él Él tranquilo No está nunca Solo está tranquilo Cuando el resto de caballos Están intranquilos Va Va Contra el mundo Acabo de Escuchar al gato Y me he cagado Intensión Tranquila Tranquila Todo va a estar bien Todo va a estar bien Buenas días señor Bueno Si tú lo dices Es que la verdad Es que la idea De que hay una señora Por ahí Mordiendo a la gente No Ah, sí Ya, pero lo que hay que Poner Al principio Es el comando Para poder Ponerlo No No Si soy el primero Que te entiende Pero bueno Nosotros somos dos Y estamos armados Ella es una Y se dedica a dar mordiscos Quiero decir Vamos ganando Si Si no dejamos Que se nos acerque Lo suficiente Sí Yo solo espero Que si se encuentra Con alguien Sea con Aslan Yo también lo espero ¿Sabes por qué? Porque Porque como me Como me salga De repente Algún aviso De una señora Escúchame Yo La La trato Pero la trato En comisaría Sí Yo la arrastro Con el lazo Por si acaso No No Que La cosa es que Llegué viva Mierda Bueno Voy despacito Pero encima Del caballo No sube Muerde Muerde Al lucero Y le pego Un tiro Yo mismo Bueno Y si te muerde A ti Mejor no digo Lo que hago Siempre eres lo mismo Como me gusta Esta pistola Te queda bien Gracias A ti también Me combina Con el Con el Píntorón Cierto ¿Y te acuerdas Cuando se lleve El puma La razón Es que No me di cuenta De que Esa es ustedes Porque cuando Me persigo Un puma La verdad No me paro A ver A identificar Gente Pues casi Más rollo Es a mí Lo siento Claro Claro La cosa Es que Te vi corriendo Y digo Venga Hasta luego Mira a la derecha Y veo el puma Pues mira Que cuando me dijiste ¿Qué pasa? Grite Puma Es que Creo que no Gritaste muy fuerte Yo puedo gritar Abajito ¿Me pasa? Es muy posible Entre eso Y Y que Fuiste Un visto y no visto A ver Me estaba persiguiendo Un puma ¿Tú qué esperabas? Ya Bueno Yo Yo no sabía Que estabas Corriendo Un puma Hay que decir Que el lucero Es Súper digno Va Súper digno En plan Está reventado Porque está muy cansado Pero le da igual Sí Él ahí Con su Cuorte Sí 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 Se parece a alguien Que me conozco Pues a qué te refieres ¿Seguro que te refieres A tormenta? Sí Sí A tormenta Sí Sobre que a la tormenta ¿O qué estás diciendo? Que ya hay veces Que estoy cansado Y chico Dime un día Venga Dime un día ¿Estás haciendo esa pregunta realmente? ¿Eh? ¿Estás diciendo en serio Esa pregunta? Ojo Un día que Me pillases Cansado Cansado Bueno Baja del caballo Adiós Es consciente De que sé que no me vas a dejar tirado aquí Como un perro ¿Verdad? Quizás Quizás Los primeros días Te creo A ver No lo hago Porque Estamos en la zona de Asda Hostia Pues fue un punto De eso no me había percatado Creo que es la primera vez Que te percataste tú Antes que yo Es que Sube Es que estaba entretenido con las vistas Ayúdame ¿Qué ha pasado? ¡Abróla! Sube pa' arriba Anda Que te gusta mucho Caerte del culo De los caballos Sí Que es que me había quedado Embobado con las pistas Ese era el problema ¿Qué pistas? Eso de mi niebla ¿Eh? Yo no me refería Yo no me refería al horizonte Madre ¿Qué pasa? Nada, nada Nada, nada Nada, nada ime Nada, nada Quédate ahí, voy a susurrarle de nuevo Ah, vale Yo digo, ¿qué ha pasado? Vale Vale Son esas vallitas de aquí Es como muy Muy Saltable Saltable, pero como no las haces bien Se rompen las patas, eh No, a ver si Si no Se ha partido tormenta las patas Con la de hostias que se ha llevado Contra las piedras Tormenta es caso aparte Tormenta es espacial O sea Tormenta camina y corre Yo creo que ya por costumbre Puede ser Quédate aquí en la descripción Quédate aquí en todo